¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Bueno, estamos hoy en GTA V Y me voy a explicar Que hoy Rockstar Publicó en su página oficial hace unas horas atrás Que va a haber doble dinero Doble ERP Y ni le atraco Al, bueno, sí Emprendedor financiación de Trevor Exactamente, chicos Bueno, voy a explicar un poquito Cómo está basado esto Ahora voy a ir a, bueno, voy a Buscarme y voy a explicar un poco Qué trata de esto acá, como están viendo la imagen Doble dinero, doble ERP Durante una semana Exactamente, chicos Una semana, para subir, por supuesto De dinero, de nivel De todo lo que ustedes necesiten Por supuesto, esto está hecho a propósito Porque va a haber DLC ¿Entienden? Bueno, esta semana Consigue doble, eh, doble DRP Y GTA Y de dinero En financiación inicial O emprendedor financiación Es lo mismo La 27 al 2 de agosto Bueno, a partir de hoy Ya ha saqueado Los laboratorios humanes Y ha sacado Rasbosky de Gaskowski Algo así No sé El nombre del tipo El pelado ese Que hay que rescatar De Bolingbroke Toca Volver Visitar a un viejo amigo Que consigue doble De dinero Doble ERP Y la has recompensado Durante los próximos Siete días Del 27 Al 2 de agosto Porque después sale el DLC Está El contra confirmado ya Que va a salir un DLC Pero no sé igual Enseguirás de donde El doble DRP Y doble dinero En todas las misiones Prepárate Y la misión final De financiación Emprendedor Finances De los golpes De Gator Si haya Te has familiarizado Con echar una mano En el arranque De Trevor Phillips Industries Bueno En el lucrativo sector De la Ya saben No voy a explicar eso De los santos Es el momento perfecto Para Someterte los desafíos De Elite Del final del golpe Por los que también Duplicarás Tu recompensa De dinero De GTA Termina Menos de 6 minutos 30 Mata 75 enemigos Nadie Queda eliminado Entendido A los recién llegados A GTA Y no quieren subir A nivel 12 Con sus personajes Secundarios O normal También vamos a ofrecer RP En una serie De actividades De GTA Y lo Lo que es más Lo que es más También te servirá Para aumentar las habilidades Del personaje Que tendrán Bien a realizar Los golpes De esta semana Entendido Bueno Ataques a banda Ataques a banda Misión Harmony No sé cuál es la misión Harmony No tengo idea Misión en bonificación Por entregar un paquete O sea Por ejemplo Llévales Las imágenes Martín Madrazo Por ejemplo Te dan el doble Vendido Partida a muerte Todas las bajas Terminar Primero Segundo Tercero Tercero Sexto Y diez bajas Trece Y diez bajas Partida a muerte Matar al jugador Matando al borde De la muerte Matar al jugador Con un ataque Cuerpo a cuerpo Partida a muerte Con vehículos Matar al jugador Racha Supervivencia Oleada Alcanzada Y captura Recomenzas de RP Por recoger un paquete En la misión Bueno Esto es todo Lo que iba a explicar En el LargaCosta También va a haber cosas Y Bueno Otra cosa más Que voy a explicar Es sobre Proyecto 8 La película Que es mucho Me la están pidiendo Y yo como no la pude subir Bueno Bueno GTA V Como ya saben Es un juego Muy extenso Y nosotros Lo que hicimos Fue crear una buena película Ahora ¿Qué pasa con esto? Es que no logramos subirla Llegó a 28% Y se trabó Bueno En internet Como puso mi compañero De producción Ya saben quién es Ya está en el Facebook Ya está registrado Bueno Es todo Perdón Bueno Es solamente para decir eso No más Y recuerden Emprendedor Financiación Está disponible Con doles Saludos amigos Hasta el próximo video Adiós Saludos amigos Para la vida ¡Suscríbete!